¡Gracias! 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 Corazón, bendite siempre a este pueblo, bendite a su corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salve, Madre Virgen de Loreto. Bendita eres en este pueblo y bendito es el fruto que llevas en tus brazos. Virgen de Roleto, un año más, estás presente en esta plaza, en la entrada de esta también tu iglesia, aunque con distinta denominación, con timbres de campanas forjadas en bronce te recibimos, las cuales alegremente proclaman tu venida, cortejada por tu pueblo y encumbrada por tu placer, que con son enfático de esta magna agrupación musical, caminas con paso reyes firmes a las puertas de este majestuoso templo. Mientras todo ello sucede, espero el silencio, el toque de llamada que lleva tu paso y la voz del capatá que dice, ahí quedó, para comenzar esta alunción, iniciándola como siempre, observando esa mirada compasiva y maternal que tan resaltada tienes para después emprender el que para mí, año tras año, es el más emotivo de mi discurso. Una alunción de bienvenida, que se centra mayoritariamente en el recorrido anual que hago de las vicisitudes y acontecimientos que han acaigido en nuestro pueblo, los cuales tú eres sabidora por ser quien eres. Sucesos de todo tipo, de gracias a infortunios, de alegrías y penas. Un año da para mucho o poco, según se mide. Un año puede ser largo o corto, según se mide. Un ciclo en el que predominen las bondades, acierto, ilusión, salud, satisfacciones, seguro que se lo hace demasiado corto. En cambio, un periodo lleno de preocupaciones, caídas, contrariedades, enfermedades y penalidades, indudablemente se nos hará muchísimo más largo. Inequívocamente, los que aquí presentes estamos hemos tenido instantes o días de todo tipo, desde que estuviste aquí en este mismo lugar el pasado año. Es decir, circunstancias favorables y desfavorables. Por eso quiero mostrarte en nombre de los vecinos y vecinas de los Torres, mi más sincera gratitud por habernos otorgado los momentos felices que hemos disfrutado, así como por habernos ayudado a conllevar y superar a aquellos otros que han sido ansiagos o desafortunados. No hay más deleite que disfrutar con verdadero entusiasmo todos los buenos instantes que nos proporciona la vida, grabándonos en nuestra memoria perpetuamente. Como no hay más aflicción que revivir aquellos malos momentos que hemos pasado de angustia y desazón en nuestra vida. Situaciones que al igual que las anteriores quedan grabadas en nuestros recuerdos indefinidamente. Por lo tanto, ayúdenos, Virgen de Loejo, a ser mejores personas, a disfrutar de los buenos ratos que vivimos, de esos minutos, horas y días que se van y no se recuperan, para que los mismos estén siempre presentes en nuestro recuerdo y existente. Ayúdenos a desechar aquello que no es imprescindible y que no hace daño. Ayúdenos a ser ecuánimes, justos, comprometidos, tolerantes y respetuosos con quien nos rodea y nos solicita nuestro favor y apoyo. Solo de esa manera encontraremos esa paz interior que tanto anhelamos en ocasiones. Una paz que está fuera de la vorágine egoísta y ambiciosa de la sociedad materialista y consumista que tenemos y que tan difícil es apartarse de ella. Todos criticamos y además con razón comportamientos egoístas, ambiciosos, corruptos e intolerantes que vemos y oímos en los medios de comunicación. Pero alguna vez nos hemos preguntado qué podemos hacer nosotros para que estos hechos no se repitan. O más bien nos amparamos en ello, diciéndonos si otros lo hacen a gran escala, por qué nosotros no lo vamos a hacer a una menor. ¿Dónde están entonces los principios de solidaridad, equidad y justicia que tanto reclamamos para nosotros? Precisamente el pueblo llano debe forjar y forzar la construcción de una sociedad más justa, limpia y equitativa. Denunciando los comportamientos ilícitos, pero aplicándose a sí mismo con la misma firmeza y vigor de las medidas que se tomen desde el lugar y puesto que cada uno ocupe en la sociedad. No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país, decía Karen. Más de una vez me digo qué forma espiritual, anímica y psíquica tendrán aquellas personas que teniendo mucho o la posibilidad de tener, se han separado de ese materialismo y se han marchado de su hogar y familia para ofrecerse y darse a los que nada tienen. Entregarse sin ambigüedad ni tapujos a los más necesitados en lugares y sitios lejanos y no tan lejanos, territorios en los que solamente se encuentra hambre, penuria, enfermedad y miseria. Esas personas son los verdaderos héroes de nuestra sociedad y no esos otros que idolatramos e envidiamos por la fama y vida que ostentan. Poco o nada ha cambiado este mensaje en las veces que te han recibido. Y poco o nada ha cambiado porque nosotros tampoco hemos cambiado. Es más, ni siquiera pretendemos a veces cambiar. Vivimos cómodamente en la zona de conforto y para qué complicarnos la vida si habrá otros que se la compliquen por nosotros. Bueno, quizás sí en algo hemos cambiado. Y es que al ser cada vez más mayores, por lo tanto, somos también más veteranos. Veteranos de la vida. Y de esa perspectiva las cosas que nos atañan se ven de otro momento, de otra forma y las relativizamos. Aunque hay algunas que no logramos cambiarlas a pesar de cumplir años. En más, se agudizan con la edad, dado que casi siempre prevalecen los intereses propios en vez de los ajetos. Así es la vida y dentro de ella así nos comportamos las personas por naturaleza y aprendizaje. Por lo tanto, Virgen de Loreto, ayúdanos a aprender y ayúdanos a enseñar. Ayúdanos a transmitir los valores esenciales de convivencia a las generaciones venideras. Ayúdanos a enseñarles el camino de la tolerancia, del respeto y la solidaridad. Seguro que con tu mediación lograremos avanzar por ese difícil sendero y, por lo tanto, ser algo más felices y consecuentes de lo que somos. Al fin y al cabo, la felicidad es lo que ambicionamos y anhelamos todos, tanto si se produce de una forma material o inmaterial. El conseguir la otra cuestión, en algunos casos tenemos la modestad de hacerlo y en otros no, por ser estos ajenos a nuestro dominio. Tener una enfermedad, haber perdido un ser querido, perder el empleo, el hogar, no disponer de recursos para llegar a fin de mes o para necesidades más elementales. Son sucesos que nos pueden ocurrir a todos, pero que están fuera de nuestro alcance y atribuciones. Sin embargo, existen otras circunstancias en las que sea determinante nuestro comportamiento para conseguir ante dicha felicidad. Estar bien con la familia, con los amigos, con la gente. Mostrarte cuando te necesitan. Ser humilde, leal, honesto, tolerante y tanto otros valores son comportamientos particulares que nada ni nadie nos puede impedir mostrar. Por lo tanto, en una parte somos decisorios y en la otra nada podemos decir. Solamente afrontar aquello que nos venga dado lo mejor posible dentro de las creencias personales, pensamiento, personalidad y fe de cada uno. Y tras este preámbulo reflexivo, una vez más te imploro, Virgen de Loreto, tus favores para que con ellos sigamos ejerciendo nuestras responsabilidades municipales con mesura, respeto y lealtad. Sabemos que algunas de las medidas que tomamos pueden no agradar a todo el vecindario, aunque tomándolas con la mejor de las intenciones y rigor posible. Siento entendible dicha concepción, ya que si esto nos ocurre con nuestros amigos y familiares en más de una ocasión, ¿cómo lo va a ocurrir en un ayuntamiento con tantas decisiones que se toman? Por eso te pido que orienta a este equipo de Gobierno a estar acertado y congruente en los cometidos y medidas que tome en el ejercicio de su responsabilidad. Quiero al mismo tiempo y al mismo modo pedirte por toda la corporación municipal, ayúdanos a los que la formamos a caminar con la senda de la lealtad, entendimiento, tolerancia y respeto. Asimismo, y como en vez anterior te pido, por todos los sectores industriales, agrarios y autónomos de Dos Torres, para que con tu protección sigan apuntalando el desarrollo, avance y empleo en nuestro pueblo. Quiero también sumarme a las petitorias que se van a realizar en tu novena, en las cuales, como siempre, estarán presentes los niños, jóvenes, matrimonios, ancianos, enfermos, difuntos, vocaciones, parroquias, emigrantes y hermandad. Siento para mí las peticiones más sentidas y conmemoradoras las que se realizan por los que sufren enfermedad y por los que contigo se marchan. Recuérdalos a todos bajo tu manto, Virgen de Loreto. Ayúdalo a superar su dolencia, así como a nosotros a transitar, sin la presencia de los que contigo se puede. Todo esto realizaremos en los nueve días que estés en este templo. Ocho, porque ayer llovió como sabemos todos y no pudiste salir. Tras esos ocho días restantes y para entrar en el día más especial y prioritario del calendario festivo de los Torres, el domingo de Loreto. En el que tu pueblo se engalana para rendirte los honores y respetos que mereces. En la estación más exuberante de todas y en el mes más bello de todos. Donde nuestros campos se tiñen de una amalgama de colores y vida que brota por los cuatro portados. Este año más, si aún cabe, por esa bendita lluvia que nos has enviado. Un domingo en el que algunos vecinos te acompañarán presencialmente y otros mentalmente. Por las posibilidades que le han pedido estar, en cualquier caso, todos ellos te expresarán sus más sinceras y recónditas emociones. Quiero una vez más felicitar por adelantado a todas las madres que tienen el orgullo y contento de celebrar su onomástica conjuntamente con la tuya. Ayúdalas a todas ellas a llevar esa tarea complicada y conciliadora que tienen con todos los hogares del municipio. Ayúdalas a que nos ayuden a educar a nuestros hijos dentro de la honestidad, respeto y tolerancia. A ser verdaderas personas de bien allí donde estén y allí donde vayan. Así mismo quisiera tener un recuerdo especial para los paisanos que por distintas circunstancias tuvieron que afianzarse en otras tierras. Sin olvidar nunca aquellas que los vio nacier. Seguro que también te tendrán presente en su memoria a pesar de la distancia. De la misma manera quiero agradecer como cada año a la presencia de nuestros hermanos de la base aérea de Morón, los cuales han engrandecido tu fiesta desde hace más de tres décadas, asentándola como un referente nacional dentro del ejército del aire. Y ya casi finalizando y antes de colocarte el bastón de alcaldesa de honor del Ayuntamiento de los Torres, que con tanta satisfacción queremos que porte, quiero dar las gracias a los colectivos y a todo el municipio en general por realizar cada año más llamativas tu festividad. A esta agrupación musical, también a la agrupación de raceros, al grupo musical Nostalgia, a la coral que lleva tu nombre, a la banda sinfónica municipal, a la barroquia Oro y Hermandad, a las ONG locales por esa labor que hace, a la corporación municipal, al equipo de gobierno y a todos los vecinos y vecinas de las calles por donde profesionas por la entusión muy celo que pones para vestirlas con las mejores ganas. Siendo mi último agradecimiento a ti, Virgen de Loreto, a ti por ayudarme, auxiliarme y encaminarme en mi día a día y por tantas otras cosas que no vienen al caso contar. Y ahora sí termino este recibimiento con la misma petición que hice cuando llegué por vez primera vez al Carmen. Virgen de Loreto, ilumíenos donde haya penumbra, guíanos donde tengamos dudas para con ello poder realizar una acción de gobierno justa y leal. Por ello, vecinos y vecinas de Dos Torres, un año más, aquí digo que ha llegado a esta magna plaza nuestra madre, nuestra madre patrona y alcaldesa de honor de este ayuntamiento. así que, gritar conmigo para que lo escuchen y se oiga aquí, también lo escuchen nuestros vecinos que con ella se fueron. Virgen de Loreto, ¡Viva la Virgen de Loreto! ¡Viva! ¡Viva! Gracias. 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 Al derecho Al derecho Al derecho Al derecho Derecho, al ante, izquierdo, atrás No queda quieta. 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 No queda quieta.